Mi nombre es Valentina Muce, estamos en el barrio Tocaimita de Bogotá. A mí me gusta el fútbol porque la verdad me despeja y como que siento que puedo compartir con mi familia o con amigos y porque siento que no tengo que estar tan encerrada en la casa o con los aparatos. Cuando yo hago un gol, pues la verdad pues siento emoción porque pues como que dice tiene más inspiración a seguir, o sea, jugando fútbol. Voy a buscar mis jugadores en el barrio y les voy a contar cómo armaría mi equipo ideal de fútbol. Lo más importante en un equipo es tener comunicación y la verdad no pelearse por algo que es tan sencillo que simplemente es un juego. Para mi equipo yo la verdad sí quisiera alguien que comparte con los demás, que da pases y no que simplemente está detrás del balón y que piensa en sí mismo. Yo haría mi equipo ideal con mi familia porque ya llevamos bastante juntos, o sea, ya como que ya tengo más comunicación con ellos y pues que nos ayudamos sin algo a cambio. Como mi familia es unida en la vida, también quisiera que también mi familia fuera unida en la cancha. Para mi equipo ideal necesito mamá porque la verdad ella es ágil, le gusta jugar, yo creo que nos podríamos llevar bien. Entonces la verdad sí la quisiera en mi equipo. Ella es mi mamá, se llama a su nivel. ¿En qué posición te gustaría estar en mi equipo? Bueno, a mí me gustaría de defensa. Me gustaría trabajar en equipo con mi hija. ¡Cállate y nada más me dedico! Siempre nos entendemos muy bien y me gusta el fútbol porque me hace feliz. Para mi equipo ideal necesito traer a mi tía para la posición de arquera. Porque no le tiene miedo al balón. Ella es mi tía, se llama Luzari Muse y pues la verdad la quiero porque es bastante ágil para ser arquera. Yo voy a ser buena arquera porque me gusta el micro de fútbol y no le tengo miedo a los riflazos. Para mi equipo también quiero a mi primo Neymar. Él como que tiene la agilidad para quitar el balón y como para llevárselo. Imagínense, se llama nada más ni nada menos que Neymar. Hola, yo soy Neymar. ¿En qué posición le gustaría estar en mi equipo? En el centro para defender al arquero. Y también necesito a mi primo Walter. Él sabe manejar el balón y no simplemente estar detrás de él. Hola, yo me llamo Walter. Mi familia y yo y mi prima somos del pueblo Nasa, un pueblo indígena de Colombia. La guardia indígena es protectora de la naturaleza y también somos buenos jugando fútbol. A mí me gustaría la posición de delantero. Me gustaría meter goles y darle paz a mis compañeros para que también metan goles. El fútbol y el micro es como para tener más confianza o como para no ponerse a pelear, sino tener más tranquilidad y paz. El fútbol y el micro es como para tener más confianza.